Y comenzamos nuestro noticiero con la crisis en Ucrania tras la invasión militar rusa que hoy cumple su día decimoquinto, dejando una estela de destrucción y muerte en varias ciudades, la más llamativa, Mariupol, donde las imágenes de edificios destruidos y un hospital acabado por las bombas está hoy pues conternando al mundo. Conmigo en el estudio se encuentra mi colega Orián Brito, que nos tiene estas imágenes y también los últimos detalles de lo que está sucediendo en esta guerra. Orián, muy buenas tardes. Así es, Daniel, muy buenas tardes. Y continúan los bombardeos a esta hora. Más de 70 cuerpos han sido enterrados en fosas comunes. Ahí vemos las imágenes en este momento en pantalla. Desde el martes, imágenes fuertes en Mariupol, una ciudad portuaria de Ucrania con más de 400 mil habitantes que hoy está prácticamente convertida en escombros tras los intensos bombardeos rusos. Como lo dijo Daniel, uno de ellos impactó contra un hospital infantil, dejando tres muertos, incluidos un niño y 17 heridos. Residentes de esta ciudad describen el infierno en el que se ha convertido la vida, si es que se puede llamar así lo que han vivido en las últimas horas allí. No tenemos agua potable. Hacen los 50 grados en nuestros pisos. No tenemos gas. Nos estamos congelando. No tenemos comida. Los hombres saquean aquí. Los árboles están siendo talados. Los cuerpos están siendo enterrados en los patios de los bloques de los apartamentos. Dan mucho miedo. No podemos vivir así. Sin comida y sin gas. Así sobreviven. A pesar del fuerte ataque ruso, las tropas no han tenido mucho avance en las últimas horas. En otra ciudad importante de Ucrania, Odessa, se arman los funcionarios militares. También arman barricadas. Se preparan para responder ante un posible ataque ruso. Cada guerra es un desastre. Y es un desastre para nuestro propio país. Esperamos que esto termine en un futuro muy cercano. Hasta el momento lo que se reporta en Odessa es tensa calma. En un primer intento de alto nivel para encontrar una salida a la crisis, los cancilleres de Rusia y Ucrania se reunieron en Turquía. El encuentro duró una hora y media aproximadamente, pero sin muchos avances. En el caso del canciller ruso, se dedicó en esta vez a justificar el ataque de su país a un hospital infantil de Mariupol. Vamos a escuchar lo que dijo. El 6 o 7 de marzo, no recuerdo exactamente, pero en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestra delegación presentó los hechos de que este hospital de maternidad ya había sido tomado por el batallón Azov y otros radicales. De allí fueron expulsadas todas las mujeres embarazadas, todas las enfermeras, todo el personal de servicio. Esta fue la base del batallón ultraradical Azov. Quiero confirmar una vez más que Ucrania no se rindió, no se rinde y no se rendirá. Estamos listos para la diplomacia. Estamos buscando soluciones diplomáticas. Pero mientras no existan tales soluciones, nos dedicaremos sacrificándonos a defender nuestra tierra, nuestro pueblo de la agresión rusa. Daniel, en las últimas horas, Estados Unidos ha advertido la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania. Al respecto, hoy la Casa Blanca informó que en caso de que esto ocurra, no está previsto que tropas de Estados Unidos ingresen a ese país a combatir en esta guerra. Porque hay que recordar, Orián, que las críticas contra Rusia por el manejo de elementos químicos, pues, ha sido históricamente reconocido. Entre eso está el caso de Alexander Navalny, que fue intoxicado. También, Orián, en las últimas horas ha sido polémico este tema de los MiG-29 que Polonia ha donado a los Estados Unidos, le ha entregado a los Estados Unidos para que se los deje a su vez a Ucrania. Sin embargo, hay una postura que hasta el momento Estados Unidos, al parecer, ha dado una marcha atrás y no quiere entregar estos aviones a Ucrania. Correcto, Daniel. Ha sido el propio Pentágono quien ha dicho que esto no es una buena idea en estos momentos, a pesar de la solicitud que hace el propio gobierno de Ucrania para utilizar estos aviones necesarios para enfrentar estos combates de los que han sido víctimas las principales ciudades del país en las últimas horas. Gracias, Orián, por este informe. Te esperamos a las 7 y a las 10 con mucho más de esta crisis que ha provocado la invasión militar rusa a Ucrania.